Soy de Anivel, vengan a ser un sobeci y un buen campeón. Gracias a Anivel por querer cantar, eres una princesa y no dejes de sonar. La vida es hermosa y eres preciosa. Soy divina. Seguro que lo eres y estoy orgullosa. ¿Qué pasa madre? Que a mí no me sona, yo soy Fabi y me vengan a cantar. Junto a Bebic, me vengan a cantar. Wow, está bien, nosotros de este español, gracias por ser parte de mi canción. Los amo, los quiero, son mi tesoro, la luz de mi vida, lo más que yo añoro.